Ella no es normal, ese buricito pa' mí es el final Es mi deseo mortal, cuando yo la toco se me pone criminal Y pa' bellaquial ella no puede esperar Sabe lo que quiere, no está pa' explorar Me hizo hacerle jurar, que cuando empezara yo no fuera a parar Baby yo me prendo, cuando te estoy viendo Y la nota subiendo, el momento fluyendo Baby yo me prendo, cuando te estoy viendo Y la nota subiendo, el momento fluyendo Con carita es maliciosa, la cama es peligrosa Tiene par de followers y quiere ser famosa Que un poco misteriosa, como que otra cosa Pa' mí es el ejemplo de todo lo que es una diosa Le gusta cuando lo hacemos siempre encima de la losa La noche es lluviosa, se pone amorosa Y después que se lo pongo terminando temblorosa La baby furiosa, todopoderosa Y si me ve como traía Por mí no lo va a superar Su territorio va a marcar Dejando su lápiz labial De lo nuestro nadie se va a enterar Y por toda la vida yo te voy a costear Te voy a hacerme jurar Que cuando empecemos tú no vayas a parar Baby yo me prendo, cuando te estoy viendo Y la nota subiendo, el momento fluyendo Baby yo me prendo, cuando te estoy viendo Y la nota subiendo, el momento fluyendo Super63 Super63 Y la nota subiendo, la nota subiendo, el momento fluyendo Super63 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 Dejando su lápiz labial Y la nota subiendo, el momento despantada Y la nota subiendo, el momento embrace Super63 Super63 Gracias.